...grandes cambios. La tecnología y la ciencia están transformando nuestra vida con una rapidez que llega a ser abrumadora. Las innovaciones, utilizadas con sensatez, pueden abrir la puerta a una nueva era de posibilidades extraordinarias. Esta revolución ha alimentado la creatividad de hombres y mujeres en todos los rincones del planeta. Visionarios que están inventando y poniendo en práctica nuevas soluciones. Así que abre los ojos y prepárate para un viaje asombroso al año 2050 para soñar el futuro. ¿Cómo serán las ciudades del futuro? Llevamos ya mucho tiempo fantaseando con las ciudades del futuro. Así las imaginábamos en 1920. A finales del siglo XX las imaginábamos algo distintas. Siento decepcionaros, pero creo que las ciudades del futuro no serán muy diferentes a las del pasado. Como humanos, siempre necesitaremos suelos horizontales. Necesitaremos fachadas en los edificios para protegernos del exterior, ventanas para mirar afuera. Todos esos elementos seguirán estando presentes. Así que físicamente las ciudades no cambiarán mucho. Lo que sí que cambiará en 2050 es que seremos 6.000 millones viviendo en las ciudades, el 70% de la humanidad. Eso significa que no solo tendremos que densificar las ciudades que ya existen y expandirlas, sino que también habrá que crear otras nuevas. ¿Cómo nos darán cobijo a todas estas ciudades sin que el estrés, la contaminación y la exclusión de los más desfavorecidos sean insoportables? ¿Cómo conseguirán expandirse sin destruir el planeta? Para hacer frente a estos desafíos hace falta una revolución urbana. Los visionarios sueñan con una ciudad 2.0, más inteligente, más participativa y más verde. Podemos crear una ciudad con una gran densidad de naturaleza, tal vez más incluso que antes de que hubiera ciudades. Intento predecir cómo funcionaría en la realidad un diseño para una ciudad o un barrio. Si tuvieras la garantía de que llegarás a la hora a tu destino, ¿seguirías interesado en tener un coche? Yo creo que conducir es una pérdida de tiempo. Para mí, las ciudades y los edificios respiran. Son organismos vivos. Estos soñadores siguen los pasos de todos los que antes que ellos han desarrollado las ciudades. Hace unos 12.000 años, nuestros antepasados empezaron a asentarse en pequeños grupos y pusieron todo su ingenio al servicio de la agricultura y la ganadería. En torno al año 6.000 a.C. se estaba llevando a cabo una auténtica revolución tecnológica, innovaciones agrícolas, sistemas de irrigación de gran eficiencia, fabricación de cerámicas y ladrillos. El hombre nunca ha dejado de inventar formas de hacer la vida más fácil. Como resultado, nos mudamos del campo a la ciudad. Así, en Mesopotamia, en el siglo IV a.C., nuestro estilo de vida cambió radicalmente. Florecieron los imperios, centrados en sus ciudades-estado. Muy pronto hizo falta planificar esta explosión urbana. En el siglo V a.C., en Atenas, Hipodamo de Mileto, concibió una ciudad más funcional, más geométrica. En el siglo I, la ciudad más grande del mundo era Roma, con casi un millón de habitantes. Las grandes ciudades se multiplicaban. En el siglo VIII, Xi'an, en China, y en el siglo IX, Bagdac, superaron a la antigua Roma. En la Edad Media, nos metimos dentro de las murallas de ciudades fortificadas. Estábamos un poco apretujados, pero al menos estábamos a salvo. Durante el Renacimiento, proporción, armonía y simetría se conjugaron para rediseñar una ciudad más abierta. Más adelante, la revolución industrial aceleró el urbanismo. En el siglo XIX, florecieron ciudades en torno a minas, puertos y fábricas, que atraían una nueva mano de obra. Las grandes ciudades siguieron creciendo y tuvieron que racionalizar el espacio. En París, Haussmann abrió grandes vías en 1853 e Ildefons Cerdà hizo lo propio en Barcelona en 1859. Londres se inauguró la primera línea de metro del mundo en 1863, una buena muestra del genio inglés. El invento revolucionó nuestra relación con la distancia. Eso significó que la ciudad podía expandirse y a comienzos del siglo XX se acercaba a los siete millones de habitantes. A medida que aumentaba ese número, empezamos a soñar con construir en vertical para alojar a todo el mundo. En consecuencia, la densidad urbana se disparó y el hombre miró cada vez más alto. En 1920, Nueva York, con sus rascacielos, sumaba más ciudadanos que Londres. Más adelante, en 1955, fue Tokio, con más de 15 millones de habitantes, quien destronó a la Gran Manzana. A comienzos del siglo XXI, el número de megalópolis se acercaba a 30 y no parece que vaya a quedarse ahí. El destino de más del 90% de la inmigración urbana estará cerca del Ecuador, en las regiones tropicales y subtropicales, y allí es donde se crearán la mayoría de ciudades nuevas. Tener gente que se mueva hacia las ciudades, en principio, es una buena noticia. Todos los indicadores de alfabetización, de acceso a la sanidad, de mortalidad infantil, son todos mejores en las ciudades que dentro de ellas. El tema es que la escala, la velocidad y la escasez de recursos con las que habrá que responder al fenómeno de migración hacia las ciudades no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Las ciudades de 2050 serán el hogar de más de 6.000 millones de personas. ¿Cómo nos darán alojamiento a todos? ¿La solución es la verticalidad? Desde luego no es con la que soñamos. Desde el plan Boisat de Le Corbusier, que proponía arrasar una parte de París y reemplazarla por edificios amenazadores, hasta las aterradoras visiones del cine. Relacionamos verticalidad con inhumanidad y ausencia de vida. Sin embargo, la ciudad vertical del futuro podría sorprendernos e incluso puede que la naturaleza tenga cabida en ella. En Singapur, una pequeña isla con 6 millones de habitantes, dos destacados arquitectos están conjugando naturaleza, densidad y calidad de vida. Podemos crear una ciudad con una gran densidad de naturaleza, tal vez más incluso que antes de que hubiera ciudades. Una cosa que me gusta de Singapur es que la naturaleza surge en todas partes y da igual que intentes controlarla porque siempre sale ganando. Las higueras se hacen enormes y puedes encontrarte con alguna que está tocando el tejado de tu casa. Nos parece muy bonita y muy romántica esta idea de que la naturaleza puede recobrar tan fácilmente sus derechos sobre la ciudad. Por eso nuestros proyectos proponen una ciudad llena de vida y cubierta de naturaleza. La verticalidad es la única solución. Creemos que el nivel del suelo puede duplicarse en altura y que la naturaleza puede también tener su sitio allí. Creo que la solución para las ciudades no es que sigan creciendo horizontalmente y ocupando territorio, sino que sean más compactas. Y la única forma de lograrlo es creciendo hacia arriba. Nuestro sueño es conjugar verticalidad y paisajes densos y bonitos. Creemos que es posible combinar la densidad urbana y la verticalidad con bonitos jardines, parques e incluso bosques en lo alto de los edificios. Para nuestro primer proyecto plantamos simplemente algunas palmeras en el tejado de un edificio. Así es como empezó todo. Algunos dicen que se nos ha ido un poco de las manos. Después, para el Park Royal de Pickering, conseguimos poner el edificio en una superficie vegetal equivalente al 200% de la superficie del suelo. De hecho, hemos reproducido completamente el parque que hay delante del edificio en superficie vegetal en el propio edificio. Cuando consigues una superficie vegetal del 200% en un edificio, creo que el resultado es algo muy diferente. Ya no es solo cristal, acero y cemento, también está hecho de naturaleza. Uno de los mejores cumplidos que nos han hecho fue de una de las personas que viven allí. Nos contó que una mañana, cuando se despertó, miró por la ventana y vio una nube de libélulas rojas. Hemos vuelto a traer la biodiversidad a la ciudad. Eso nos confirma que vamos en la dirección correcta. Después de conseguir una superficie vegetal del 200%, nos hemos preguntado hasta dónde podríamos llegar. Para nuestro proyecto, Oasia de Singapur, tenemos más de 1000%, es decir, más de 10 veces la superficie de construcción. Para nosotros es una cifra realmente increíble, porque significa que, en la ciudad del futuro más densa y moderna, puede haber más de 10 veces la naturaleza que habría si no estuviera la ciudad. Queremos cambiar por completo el concepto de ciudad. El proyecto Singapur 2050 es una visión muy optimista del futuro, pese a que tendremos que hacer frente a una subida del nivel del mar de 14 metros. Nuestra idea es que todos los nuevos proyectos de construcción en la costa sirvan en cierto modo como barrera de protección. Para nuestro proyecto de ciudad autosuficiente, hemos querido replantearnos la ciudad en vez de adaptar una del siglo XX. La ciudad producirá la comida, la energía y el agua que necesitemos. Los paneles solares requieren mucha luz solar, así que formarán la capa superior. Justo debajo podremos cultivar verduras. Ya no estará la ciudad por un lado y el campo por otro, serán lo mismo. En Singapur el espacio es muy reducido. Eso lo convierte en un campo de investigación ideal para crear la megalópolis asiática del futuro y buscar el modo de aumentar la densidad urbana y mejorar nuestra calidad de vida. El proyecto Sky Bill es muy importante para mí, porque son viviendas sociales. Es un verdadero salto al futuro. Cuando estás en la planta baja, tienes delante un parque muy bonito como en las ciudades europeas y norteamericanas. Pero cuando coges el ascensor y vas a un piso más alto, llegas a otra planta baja, a otro parque en el que ves a niños corriendo y jugando por allí y a los padres sentados contemplando el paisaje. Y si vuelves a coger el ascensor y subes más alto, llegas a una tercera planta baja con un tercer parque. Puedes hacer eso hasta cuatro veces. En el último piso hay un gran parque abierto a todo el mundo. Si fuera un complejo privado para los más ricos, veríamos en lo alto terrazas privadas, pero allí todo es público. Todo el que quiera puede subir y disfrutar de unas vistas de todo Singapur que cortan el aliento. Allí arriba tenemos una panorámica de 360 grados. Podemos incluso hacer una barbacoa en familia. Yo creo que la ciudad del futuro es eso, una gran densidad urbana y rascacielos interconectados para crear un área donde la gente pueda reunirse. Para convivir mejor en las ciudades de 2050, una cosa tiene que cambiar drásticamente, la concepción de urbanismo. Hasta ahora la tarea de planificar las ciudades ha estado reservada a unos pocos especialistas. Las ciudades del siglo XX crearon una enorme máquina administrativa, con departamentos separados y muy diferenciados. El de transporte no sabía lo que hacía el de vivienda y el de vivienda no sabía lo que hacía el de parques y jardines. Ya sabemos el resultado. Ciudades divididas en las que cada barrio tiene una sola función. Viviendas, oficinas, industria... Para conectarlas todas, hemos confiado en el coche. Se han construido interminables redes de carreteras y han acabado totalmente saturadas. En la actualidad vivimos en ciudades contaminadas y abarrotadas, estamos estresados y nuestra calidad de vida se está viendo afectada. Para romper con este modelo ineficiente, tenemos que darle prioridad a la gente cuando diseñemos las ciudades. Y la mejor forma de hacer eso es involucrar a los ciudadanos en la planificación urbanística. Un bombero, un profesor y un poeta tienen mucho que decir de las ciudades. Y todos sus consejos son relevantes. En el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Ken Larson y su equipo están dando vida a un urbanismo participativo. Sus nuevas herramientas nos ofrecen una visión global de la ciudad en toda su complejidad y permiten hacer realidad el sueño de todo urbanista, ser capaz de ver una ciudad en funcionamiento antes de que se construya. Creo que a los buenos urbanistas les gustaría contar con mejores medios para responder a los problemas más importantes de las ciudades. Nuestro trabajo consiste sobre todo en encontrar mejores alternativas al urbanismo tradicional. Utilizamos algoritmos para hacer simulaciones y predecir los comportamientos humanos, los atascos, etc. En mi opinión, tres son las palabras clave. Densidad, diversidad y proximidad. Hoy en día, cuando miramos los planes directores de urbanismo, no hay casi ningún modo de saber cómo funcionarán en realidad. Estamos empezando a desarrollar herramientas que nos permiten estudiar los distintos aspectos de una ciudad. CityScope es una maqueta compuesta por bloques modulables que se pueden reorganizar. Eso lo convierte en una realidad aumentada. Esto nos permite estudiar la circulación del tráfico, el consumo de energía y otros muchos aspectos. Sinceramente, estoy un poco harto de la visualización de información. Me interesa mucho más predecir cómo funcionará un determinado diseño para una ciudad o un distrito. Para eso, basta con mover los diferentes bloques. La simulación se va actualizando en tiempo real. Para poder predecir el desplazamiento de vehículos, las interacciones sociales, el consumo de energía. Tenemos varias plataformas de CityScope. La más simple permite visualizar el acceso a pie a los parques. Esto no es bueno porque está todo rojo, así que no se puede acceder andando a los parques. Tenéis que solucionarlo. Hacedlo entre las dos. Claro, entonces lo verde son los parques. Lo verde son parques, sí. A lo mejor poniendo uno aquí... Así mucho mejor, sí. Sí, y aquí lo mismo. ¿Otro aquí? Sí. ¿Vale? Sí, prueba. Mucho mejor. Si mueves este, debería quedarte todo verde. Ahora los parques son accesibles a pie. Y también los trabajos. Se puede ir andando del trabajo a casa. El barrio está mucho mejor equilibrado. Utilizamos legos porque imponen menos. Todo el mundo sabe jugar con legos. No queremos una herramienta muy frágil ni muy compleja. Tanto el alcalde de una ciudad como un niño pueden venir y ponerse a jugar. Es mágico. Tenemos CityScope en varias ciudades. Tenemos uno en Beijing y otro en Hamburgo. A este último creo que se le está dando el uso más interesante hasta ahora, porque con él se pretende ayudar a la comunidad a encontrar los mejores sitios para los 20.000 refugiados que han llegado a la ciudad. Cuando una treintena de habitantes se encuentran cara a cara, trabajan juntos en una maqueta y van probando distintas opciones, creo que cambia completamente la dinámica. Una situación problemática y que es fuente de conflictos pasa a ser otra cosa muy positiva. Hay toda clase de posibilidades que colectivamente nos ayudarán a aumentar la densidad y a minimizar el impacto negativo. Tenemos que remontarnos algunas décadas antes del automóvil, cuando todo lo que la gente necesitaba para vivir lo tenía a cinco o diez minutos andando de su casa. Al mismo tiempo, tenemos que mirar hacia adelante. Creo que las ciudades del futuro estarán formadas por barrios compactos, unidos por un sistema de transporte público eficaz, que fomentará las interacciones sociales y la creatividad. Vivir en ellas será mucho más agradable. La herramienta de Ken Larson nos permitirá crear juntos nuevos barrios densos y multifuncionales en los que el trabajo, el entretenimiento y la vivienda estarán muy cerca. En 2050, la calidad de vida dependerá de espacios públicos en los que podremos andar e ir en bici. Redescubriremos el placer de pasear sin prisas. Hay una ciudad que nos ofrece un adelanto de este ideal. Copenhague ha hecho del bienestar de sus habitantes una prioridad. Por ejemplo, descontaminando su puerto y convirtiéndolo en una zona de baño de verano. Pero ¿cómo pueden hacer felices a sus habitantes las ciudades más pobladas? Ya puestos, ¿cómo se mide la felicidad de un ciudadano? Para responder a estas preguntas, un arquitecto e investigador del University College de Londres ha inventado un sistema para registrar nuestras emociones en la ciudad. No siempre cogemos el camino más directo para ir de A a B. Todos tenemos preferencias, calles por las que nos gusta pasar siempre que podemos. Todos tenemos una relación sentimental con la ciudad. ¿Y cómo podríamos utilizar eso para diseñar ciudades mejores? La clave para mí es entender el impacto que tengo como arquitecto y diseñador. Si tienes a millones de personas andando por calles que les cansan y les frustran, esa es la prueba de que hay que cambiar algo. Mi proyecto intenta determinar cómo se siente la gente en la ciudad. ¿Cómo se sienten en esta calle y en esta otra? ¿Cómo se sienten? Me refiero a su estado emocional. ¿Son felices? ¿Son infelices? ¿Están frustrados, nerviosos o están tranquilos? Para registrar las emociones de la gente, utilizamos este casco, que es un EEG, un electroencefalograma portátil. Un dispositivo que mide la actividad eléctrica del cerebro. Y lo hemos combinado con un GPS para tenerlos localizados. Te seguiremos de cerca, 10 metros por detrás de ti. Si tienes alguna duda o te sientes perdida, pregúntanos. Si no, no tendremos ningún contacto durante el experimento. Intentamos recrear un entorno que se parezca lo máximo posible al nuestro de todos los días. Vas por la calle y recibes un mensaje de un amigo que dice, quedamos en 15 minutos. Y andas 15 minutos hasta allí y la mayoría no nos paramos a pensar qué calles cogeremos o por qué cogeremos esas calles. Es un proceso casi automático, inconsciente. Los sensores del casco nos abren una ventana a ese proceso inconsciente que se repite todos los días y del que es muy difícil obtener información. Empezamos observando que calles han producido ciertos estados emocionales. Atraviesas un cruce y te estresas porque hay que prestar atención. Otras veces no tienes que prestar atención porque es un cruce menos peligroso. De esa forma, puedes establecer relación entre una calle con mucho tráfico, una calle contaminada y una calle ruidosa y las emociones de alguien que va andando por allí a diario. Uno de los experimentos que hicimos fue con personas con discapacidad visual. Lo que nos preguntábamos era si medimos la experiencia emocional de un ciego que se mueve por la ciudad y la comparamos con la de una persona sin problemas de visión. ¿Habrá diferencias? Lo que podemos hacer ahora es cartografiar todas esas emociones. Podemos juntar dos mapas, uno con las emociones de una persona que ve y otro con las de uno que no ve. Cuando las comparamos, comprendemos mejor lo que sienten los otros. Podemos, gracias a las visualizaciones, desarrollar cierta empatía. Nos sorprendió comprobar qué es lo que hace que un espacio público sea bueno. Normalmente asumimos que una calle peatonal es buena para todo el mundo. ¿Pero de verdad lo es? Lo que descubrimos es que las personas con discapacidad visual lo perciben de otra forma. Hay más gente, las aceras son distintas, hay menos puntos de referencia. Nuestras hipótesis de lo que hace que una ciudad sea buena para vivir deben revisarse. Gracias a estos datos podemos proponer un debate, diseñar las ciudades pensando en todos, hacerlas más accesibles. Mi sueño para 2050 es una ciudad en la que nadie se siente excluido, en la que cada uno tenga su sitio, sea joven o viejo, multicultural y multiétnica. Las ciudades del futuro tienen que reunir lo mejor de las ciudades de hoy. Por ejemplo, algunas son propicias para ir andando, otras para ir en bicicleta. Ahora falta saber cómo reproducir ese modelo en todo el mundo. En el futuro, ¿estará reservada esta ciudad agradable para los más afortunados? Actualmente casi 900 millones de personas viven en barrios de chabolas. La pesadilla de 2050 sería un mundo dividido en ciudades para los ricos y guetos para los pobres. Los mejores lugares para disfrutar de la vida debieran estar en los barrios más vulnerables. Y hay ahí una capacidad redistributiva del espacio público que debiéramos poder usar para ver y operar en la ciudad como este atajo hacia la equidad. Rodeado de un equipo de urbanistas, Scott Lloyd sueña con transformar los guetos de Sudáfrica en lugares agradables para vivir. Su proyecto, Empower Shack, depende también de la participación de los habitantes. Los barrios de chabolas y los asentamientos improvisados simbolizan el fracaso del gobierno, de la política y de la integración de la población en la economía del país. Eso es precisamente lo que nos ha interesado. Nuestro objetivo es resolver esos problemas. En el futuro, es en los países del sur donde se va a producir todo el crecimiento demográfico. En 2050, más de la mitad de la población urbana mundial vivirá en asentamientos improvisados. Esto va a determinar la forma en la que la gente vivirá en las ciudades. Nuestra misión como urbanistas y diseñadores es reconectar los distintos elementos que componen la ciudad. Kailitsa es el segundo distrito segregado más grande de Sudáfrica. Los residentes han construido sus casas ellos mismos. Están hechas generalmente de zinc, madera y cartón. Cuando uno llega aquí por primera vez desde Ciudad del Cabo, es como un latigazo. Los habitantes viven bajo la amenaza permanente de incendios. Las inundaciones también son una amenaza. Por no hablar de la violencia física. Casi no hay espacio entre las casas. 40 o 50 centímetros como mucho. Estos caminos estrechos que llevan a los aseos y a los puntos de abastecimiento de agua son realmente peligrosos. Todos los días hay agresiones y violaciones. estamos transformando la ciudad en esta zona. Y los residentes participan activamente en todo el proyecto. Desde el principio les pedimos ideas para saber cómo quieren modernizar su comunidad. comunidad. Cada tres o cuatro meses organizamos un taller con la comunidad y los líderes locales. ¿Quién es esta persona? ¿Quieres vivir con ella? ¿Quieres vivir con esta persona? De esta forma sabes quiénes son tus vecinos, con quién estás compartiendo el espacio. Tenemos en cuenta sus observaciones, su descontento y sus ideas y tratamos de integrarlas en el proceso de diseño. Hay ciertos usos en los espacios públicos con los que nosotros, como europeos, no estamos familiarizados. Aprendemos constantemente, reaprendemos a ser arquitectos, a ser urbanistas. Nos estamos esforzando por ser lo más transparentes posible en nuestra forma de trabajar, con la esperanza de que los que están implicados a largo plazo sirvan de representantes cuando el proyecto cambie de escala o se reproduzca en otro sitio. Lo que les ofrecemos es una casa de estructura muy básica que sea asequible para ellos y en la que puedan ir haciendo mejoras después. Hemos diseñado un prototipo de vivienda de dos plantas, porque pasando de una a dos plantas ganamos el 50% de superficie de suelo para calles, infraestructuras y espacios públicos que permitan un entorno étnico mucho más sociable. Uno de los cometidos más importantes de los urbanistas es diseñar una red de calles con parques y espacios públicos accesibles. La gente se junta en esos lugares públicos y eso aumenta la diversidad y el nivel de tolerancia en el barrio. Es ahí donde tenemos que estar muy acertados. Lo demás puede ajustarse después. De momento hay 66 casas en el emplazamiento. La fase de modernización consiste en derribar las chabolas y reemplazarlas por nuestros prototipos de dos alturas. Nuestro prototipo es una construcción muy ligera, con una estructura de madera totalmente recubierta de chapa ondulada, la que se utiliza en almacenes. Elegimos estos materiales para poder construir rápido, porque legalmente no tenemos derecho a construir en este terreno. La construcción del prototipo es muy simple. Queríamos demostrar hasta qué punto era sencillo hacer esta mejora. Entretanto, los vecinos han pintado la fachada con franjas de todos los colores y tamaños. Y así es como la casa ha pasado a formar parte de toda la comunidad. Se ha convertido en un símbolo, el del potencial que tiene el desarrollo urbano en la región. Lo que más nos interesaba de este proyecto era crear barrios que tuvieran identidad propia y después conseguir multiplicarlos. En este momento estamos trabajando en un sitio piloto similar a este que acogerá 16.000 viviendas. Es una zona muy grande de la ciudad. Nuestra metodología es de sistema abierto y esperamos que haya iniciativas que puedan beneficiarse de nuestra experiencia. Si nuestro proyecto se puede copiar y utilizar en otros lugares y en otros entornos, lo consideraremos un éxito. Y la clave va a estar en entender que las personas son parte de la solución y no parte del problema. En 2050 estaremos conectados a nuestras ciudades. Ciudades más inteligentes cuya transformación ya ha comenzado. Omnipresentes, unas redes de sensores similares a millones de neuronas permitirán a la ciudad reaccionar, adaptarse a nuestras necesidades en tiempo real. Imagina un alumbrado público inteligente que se encienda y se apague solo en función de nuestros movimientos. Tan simple como eficaz. ¿Pero qué pasa con toda la información personal recogida por estas ciudades? ¿Vamos a perder el control de nuestra vida? Cuando recoges información siempre surgen problemas de privacidad y es importante tenerlo en cuenta. Lo que está pasando en las ciudades es poca cosa comparado con lo que está pasando en nuestra vida. Cada vez que entramos en una red social, colgamos algo, enviamos un correo, pagamos con una tarjeta de crédito o utilizamos un teléfono móvil, dejamos un rastro digital. Es un asunto muy importante que hay que debatir. La ciudad conectada o ciudad inteligente no es más que una herramienta tecnológica, pero bien utilizada puede mejorar nuestra vida. En el MIT en Boston, una investigadora sueña con utilizar estas nuevas tecnologías para protegernos de la contaminación. Como científica, intento entender las ciudades y el uso que les damos, para así hacerlas más duraderas, eficientes y agradables. Según la Organización Mundial de la Salud, siete millones de personas mueren prematuramente cada año a causa de la contaminación del aire. Cada día, cuando vamos al trabajo, al colegio, cuando hacemos nuestras actividades diarias, estamos expuestos a esa contaminación. Quiero aprovechar el bajo coste de los sensores y los avances en materia de análisis de datos y quiero ser creativa y reunir toda esa información para ayudar a mis amigos, a mis familiares y a la gente que vive en las ciudades a reducir su exposición diaria a la contaminación. Dirijo un proyecto llamado Airscape Singapur, para el cual hemos recopilado información sobre la calidad del aire y el clima, gracias a sensores pequeños y baratos, con los que hemos equipado a residentes de un barrio muy concurrido de Singapur. Los smartphones que llevan dejan rastros digitales y permiten seguir sus movimientos. Cuando llevan los sensores en los teléfonos, toda esa información que recogen se cartografía y se visualiza en una aplicación web. Se trata de una aplicación interactiva donde la gente tiene su perfil y puede ver el medio de transporte que ha elegido, si ha ido andando, en bici o corriendo, qué ruta ha seguido, qué impacto ha tenido esto en su exposición a la contaminación y la cantidad de contaminantes que ha inhalado. De esta forma, si tengo que desplazarme desde A hasta B a través de la ciudad, la aplicación calculará la ruta más corta y la menos contaminada. Nuestro mundo está cada vez más conectado. Estamos ligados a objetos que se comunican entre ellos y que ahora se comunican también con las ciudades. Las ciudades del futuro registrarán información de toda clase sobre lo que es bueno o malo para nuestra salud. Estamos trabajando con la ciudad de Cambridge para instalar sensores en el alumbrado público, porque hay farolas por toda la ciudad. Estos dispositivos permitirán analizar los cruces para hacerlos más seguros, menos congestionados, menos contaminados y menos perjudiciales para la salud. Ya hemos instalado un sistema de control de la calidad del aire en el cruce de Bussard Street con Massachusetts Avenue, al lado mismo del MIT. El sistema se activará cuando el nivel de contaminación atmosférica sea demasiado alto. Si hay muchos peatones, tomará el control de los semáforos para reducir el número de vehículos y sus emisiones. Así, hemos puesto al ser humano, al peatón y al ciclista en el centro de nuestras consideraciones por delante de los coches. En última instancia, nuestras ciudades serán capaces de reducir por sí solas la contaminación atmosférica. Sueño con una ciudad muy tranquila y silenciosa. Una ciudad que no tenga ni contaminación ni atascos, donde pueda pasear sin peligro en cualquier momento del día. Y si alguna vez tengo hijos, que ellos también estén seguros. Sueño con una ciudad en la que pueda ver las estrellas por la noche. Para lograr en 2050 el sueño de una ciudad tranquila y libre de contaminación, tendremos que deshacernos de un vestigio del pasado. Piensa en lo distintas que serían nuestras ciudades si quitáramos ocho coches de cada diez. Así es, el vehículo privado, esa maravilla tecnológica del pasado que hoy es uno de nuestros problemas más acuciantes. Es hora de decirle adiós. En la ciudad conectada, utilizaremos una red de vehículos inteligentes para desplazarnos. Según nuestras investigaciones, una flota de vehículos autónomos podría, teóricamente, satisfacer las necesidades de movilidad de ciudades como París, Nueva York o Singapur, con el 20% de los vehículos que hay ahora. En Singapur, un investigador ya está probando su flota de vehículos inteligentes. Su sueño es darnos más tiempo libre gracias a desplazamientos urbanos más eficaces. El hombre hace muchas cosas que no debería hacer. Yo las organizo en cinco categorías. Las cosas peligrosas, las cosas difíciles, las cosas degradantes, las cosas indignas. Y la quinta categoría es la conducción. Yo creo que la conducción es una pérdida de tiempo. Singapur es una megalópolis cuya población no deja de aumentar. Y aunque parezca increíble, queremos que se desarrolle aún más. Así pues, con el número de vehículos y de calles, no puede aumentar indefinidamente. Nos movemos hacia un modelo en el que el coche estará menos presente, en el que nos podremos desplazar fácilmente sin tener vehículo. Singapur es muy avanzada en lo que se refiere a tecnologías que mejoran la calidad de vida. El gobierno ha invertido mucho en investigación. Si se pudiera conseguir una flota de vehículos que, en menos de cinco minutos, estuvieran disponibles en cualquier sitio y que te llevaran a tiempo a tu destino, ¿aún querrías tener coche? Puede que no. Entonces, ayer, durante la prueba, ¿no recogiste información? Estamos trabajando en un vehículo autónomo para facilitar la movilidad de puerta a puerta. No queremos utilizar sensores caros y complejos. Compramos nuestros ordenadores en la misma tienda pequeña en la que compras accesorios para juegos. Buscamos siempre reducir costes. Lo llamamos ingeniería frugal. Me crié en Filipinas. Allí el nivel de vida es un poco más bajo, pero creo que eso es un punto a favor de los vehículos autónomos. La ingeniería frugal ofrece muchas aplicaciones, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Compensamos la escasez de sensores baratos con inteligencia y diseño de software. Esa es nuestra auténtica filosofía. Digamos que ya hay en funcionamiento una flota de vehículos sin conductor en la ciudad y que quieres ir a la estación de trenes. ¿Cómo pides un coche? Hemos desarrollado una aplicación web muy sencilla. Le indicamos dónde estamos y a dónde queremos ir. Y ella nos encuentra un coche a menos de cinco minutos. Es parecido a las aplicaciones para pedir un taxi, solo que, como el coche no tiene conductor, recibes una contraseña. El coche llega y te subes. Para desbloquearlo tienes que introducir la contraseña que has recibido. Si es correcta, el coche se pone en marcha. Como el vehículo está conectado, puedes acceder a Internet y disfrutar del trayecto como quieras. No tienes que perder tiempo conduciendo. En el futuro, cuando nos sintamos más seguros con el sistema, no hará falta que lleven volante. Y el concepto puede seguir evolucionando. Imagina pequeñas limusinas con sofás en los que podemos relajarnos, hacer cosas, ver una película. Un ordenador no se cansa nunca. No se pone nervioso. Si alguien lo adelanta, le da igual. Su tiempo de reacción es siempre el mismo. Así que no hay accidentes. Además, conducirá en el perfil que minimice el gasto de carburante. Suena bien, ¿no? Para las zonas peatonales tendremos cochecitos. Por ejemplo, cuando haya terminado una clase y quiera ir a la ciudad, puedo coger un cochecito y luego un coche. Cuando llegue al punto de transbordo, el coche sin conductor ya estará allí esperándome. Bajo del cochecito, subo al coche y voy a la estación. Tienes selección. Puedes elegir entre varios tipos de vehículos. El coche, el cochecito, la scooter, todo eso ya existe en versión autónoma. Funcionan perfectamente. Ahora me gustaría adaptar el concepto a los autobuses para tener una flota de vehículos repartida de forma estratégica por todo Singapur. Como la ciudad está conectada, sabremos dónde hay más demanda de transporte y así garantizar un tiempo de espera máximo de cinco minutos. Eso no significa que todo el mundo tenga que usarlo, pero si quieres el servicio puerta a puerta más adecuado, sabes que tienes tal opción a tal precio. Si tenemos tiempo, podemos hacer una parte del trayecto a pie. Tendremos elección. Sabremos de antemano el precio y la duración del trayecto. Si la gente se acostumbra a ese sistema, se reducirá considerablemente el número de vehículos en las calles. Iremos mucho más rápido del punto A al punto B, porque habrá menos coches. Las carreteras y las infraestructuras se utilizarán de forma más eficiente y los coches no estarán ahí parados sin hacer nada, ocupando espacio. Durante el trayecto podrás responder correos y será tiempo ganado que podrás dedicar a tu familia y amigos. A todas las tecnologías se les pueden dar usos distintos. Y las ciudades conectadas no son una excepción. Podemos utilizarlas para controlar a la población o para ayudarla a que participe en las decisiones. En mi opinión, tendríamos que optar por la segunda opción. Conectadas o no, nuestras ciudades explotan los recursos del planeta para alimentarnos, para desarrollarse. Al importar lo que necesitamos, consumimos energía y consumimos tanto que actualmente el equilibrio medioambiental está en peligro. Es un verdadero rompecabezas, porque cuantos más somos, menos puede la Tierra satisfacer nuestras necesidades. Hay una competición permanente entre la ciudad y los territorios de los que se apropia al expandirse. En el futuro, para asegurar nuestra supervivencia, las ciudades reducirán su huella medioambiental, volviéndose más autónomas. Reinventaremos métodos de producción local en la ciudad. Esto ya es una realidad en el caso de los alimentos con la aparición de granjas urbanas. Es perfectamente posible alimentar a todos los habitantes de Nueva York cultivando en el interior de la ciudad y en un radio de 150 kilómetros. Nuestras ciudades también generarán su propia energía reciclando los residuos, por ejemplo. El CO2 emitido por una fábrica alimentará muros de algas que calentarán nuestras viviendas mediante fotosíntesis. En Hamburgo, los habitantes de un edificio innovador, el BIQ, ya se están beneficiando de esta calefacción natural y gratuita. ¿Y las materias primas que necesitan nuestras ciudades? ¿Podremos algún día fabricarlas in situ? ¿Y por qué no inventar materiales de construcción que sean menos contaminantes y que consuman menos energía que el cemento y el acero? Las construcciones de cemento no nos van a ayudar, desde luego, a resolver la extracción de recursos o el cambio climático, y menos al ritmo al que construimos hoy en día. Creo que hay que pensar en materiales completamente nuevos. Materiales vivos, de origen biológico, que se utilicen en el diseño urbano, especialmente en las ciudades. En Nueva York, un arquitecto sueña con fabricar la ciudad del futuro sin contaminar ni consumir energía, sustituyendo el cemento por materia viva. Si en adelante pensamos en la ciudad como un organismo vivo, abriremos el campo de posibilidades y podremos conseguir cosas extraordinarias. Para mí, las ciudades y los edificios respiran. Son organismos vivos. Siempre lo han sido. Crecen, consumen energía, generan desechos, cambian, se adaptan, a veces se degradan. Las ciudades consumen enormes cantidades de recursos. Un edificio estándar, hecho de acero, cemento y cristal, utiliza generalmente materias primas de gran valor que se extraen de la tierra. Tuvimos una idea. Utilizar principalmente materias primas sin mucho valor. Transformarlas en ladrillo casi sin energía en vez de consumir grandes cantidades como hacemos ahora y aún así conseguir construir un edificio. Hi-Fi es una estructura de 13 metros de alto formada por 10.000 ladrillos biodegradables. Estos ladrillos no están fabricados, sino más bien cultivados, con un organismo vivo llamado micelio. El micelio crece en el bosque y une los trozos sueltos de madera. Hace poco, la fábrica Ecovative empezó a industrializar este proceso orgánico natural. Han conseguido, en el entorno controlado de la fábrica, lo que ocurre de forma natural en el bosque para fabricar productos de embalaje. Desde la fábrica de Ecovative les propusimos convertir ese material en un material de construcción. Para fabricar este nuevo tipo de ladrillo empezamos con residuos agrícolas. Los combinamos con micelio y no lo tocamos durante cinco días. Sin añadir energía ni luz solar, el micelio crece y se fusiona y después sacamos del molde ese objeto sólido y lo secamos con lo que matamos el micelio. Así obtenemos un objeto sólido que ha sido creado con una huella medioambiental mucho menor que la del ladrillo tradicional. Nunca hemos construido un edificio de cuatro alturas de esta forma. Tuvimos que llamar a especialistas para probar este material y sus posibilidades. Hi-Fi se construyó en el patio del MoMA PS1, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. No en una mesa de laboratorio ni en un terreno vacío, sino en un lugar público. Los visitantes pudieron interactuar con la estructura, tocarla, sentirla, vivirla desde el interior. Fue una experiencia muy bonita. Nos permitió poner a prueba un nuevo concepto, el de arquitectura viva. Al final del verano, desmontamos la estructura y llevamos los ladrillos a un centro de compostaje. Para nosotros fue una prueba de que se puede construir un edificio con materiales naturales y destruirlo después sin ninguna contaminación. Ahora, ya podemos empezar a reinventar lo que es un edificio. Si mantenemos el micelio vivo, las paredes de los edificios podrían hacer cosas increíbles. Podrían repararse solas, por ejemplo, cambiar de color al entrar en contacto con determinados agentes contaminantes o incluso emitir una sustancia capaz de proteger a los habitantes. En el futuro, los edificios se comunicarán entre ellos. al integrar el medio ambiente y los materiales vivos podremos crear ciudades mejores. Entonces, ¿cómo serán las ciudades del futuro? No es fácil imaginar su forma, pero ¿acaso es eso lo que importa? Cuando hayamos conseguido hacer nuestras ciudades más verdes, nuestros medios de transporte más eficientes, cuando nuestros barrios sean capaces de suministrarnos todo lo que necesitamos, tal vez nuestra revolución urbana habrá triunfado y podremos darles a nuestros hijos la ciudad con la que soñamos.